¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Aplausos! 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 ¿Qué lo para? ¿No tiene compasión? ¡Se para! ¿No puedo trabajar? ¡Se para! ¿Qué puedo hacer? ¡Se para! Lo que hay que ver! ¡Aplausos! 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 Maldito Renón Maldito reno, siempre se me paran en minuto veintidós Maldito reno, siempre se me paran en minuto veintidós Maldito reno, quédelo, se me dejo, se me dejo, se me dejo Vaya pesadilla, esto no tiene solución Tengo que tirar este maldito y viejo reloj Llego hasta rato, ya no puedo más Cómprame unos suizos, japoneses o además te digo Quiero nuevo reno, que me digan punto la hora, yo te digo Quiero nuevo reno, aunque sea de arena o de agua que vaya al revés Quiero nuevo reno, no me importa que sea al vano o medita igual Quiero nuevo reno, que quédelo, a quédelo, a quédelo, a quédelo Una manilla que me gira por aquí y se me para y no quiere seguir Ori en cuarzo, mega y festina, dame uno luego que el mío no camina Paco, dime qué hora es Son las cuatro, las cinco, vos puede quedarte Tengo que arreglar este reloj que me aturde, este no lo arreglas ni llevándolo a gulte Si, si, no, no, si, si, no, no Se para, no tiene compasión Se para, no puedo trabajar Se para, no puedo hacer Se para, lo que hay que ver Hey, hey, maldito reno, siempre se me para en el minuto 22 Hey, hey, maldito reno, siempre se me para en el minuto 22